Vamos a dar inicio al día de hoy. Como todos los días, dando gracias a nuestro Padre Celestial por este nuevo amanecer, por esta nueva oportunidad de vida. Entonces, también estoy esperando que los estudiantes, el resto de los estudiantes, encienda su cámara, por favor. Vamos a dar inicio a la oración que nos corresponde el día de hoy. Muy bien, chicos. Todos nos disponemos en altitud para orar. Estamos noviembre, mes de todos los santos, y empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Las intenciones del día de hoy son por todas las familias del mundo, para que por intersección de todos los santos, nunca les falte el pan de cada día, el trabajo y la salud. También pidamos por la salud de todas las personas del mundo, especialmente ahora que la humanidad continúa luchando contra la pandemia del COVID-19. Pidamos para que los buenos ejemplos de los santos y santas de Dios nos inspiren a ser mejores personas cada día. Hoy hablaremos sobre otro santo llamado San Luis Beltrán. Aquí como pueden ustedes observar, aquí está su foto, la imagen, como era San Luis Beltrán. San Luis Beltrán nació en 1526 y murió en 1581. Fue un dominico valenciano misionero y predicador popular, también reconocido como patrón de Colombia. Debido a su formación y buenas cualidades, fue un gran formador de religiosos, preparándoles tanto intelectualmente como espiritualmente. Además de referente de toda una escuela de espiritualidad. San Luis Beltrán nació el primero de enero de 1526 en Valencia. Sus padres fueron Luis y Juana. Eran nobles y piadosos. Tenía 16 años cuando abandona su hogar y peregrina al sepulcro del apóstol en Santiago de Compostela. A su regreso intenta ingresar en el noviciado de los dominicos de su ciudad natal, pero debido a la negativa de sus padres, se le demora el ingreso. Decidido en su propósito, asiste de incógnito a las reuniones conventuales para escuchar las pláticas del superior. Cuando tenía 18 años, un 22 de agosto de 1544, recibe el hábito dominicano. Es tan llamativa su entrega y generosidad por vivir el ideal de Santo Domingo de Guzmán, que pronto destaca por sus penitencias y austeridades. Por el recogimiento en sus dilatadas horas ante el Santísimo Sacramento de la Eucaristía y por la transparencia de su vida. Tres años más tarde, en 1547, es ordenado sacerdote y destinado al recién fundado convento de Santa Cruz de Yombay. En 1549 muere su padre y es destinado a Valencia y nombrado maestro de novicios y de estudiantes porque todos consideraban a Luis Bertrán como la encarnación viviente del ideal dominicano. Valencia es presa de una peste maligna. Los religiosos son repartidos y el padre Luis marcha al convento de Santa Ana en Alvaira. Santo Domingo de Guzmán es el ideal de vida para el padre Luis Bertrán. El espíritu misionero se impone en su vida y comienza una nueva etapa y una nueva aventura. Tiene 36 años el 14 de febrero de 1562, parte rumbo a Nueva Granada, la actual Colombia. A lo largo de siete años es un misionero infatigable que cautiva con el ejemplo de su vida en más de una ocasión, con peligros y pese a su quebradiza salud, su entrega, penalidades y tribulaciones. Su campo de misión hay que situarlo en tierra adentro, más allá de Cartagena de Iñez, en el área montañosa de Santa Marta y más en concreto en torno a Tubará. Su vida ejemplar y su fidelidad al evangelio chocan con la ambición y con los abusos de los encomenderos cuya vida era ganar y ganar, pasando por encima de las personas y de sus elementales derechos. Es elegido prior del convento de Santa Cruz de Bogotá, después de consultar con su hermano de orden y gran figura de la evangelización de América. Al año siguiente, es elegido prior del convento de San Monofre de Museros. Al terminar su trienio, los superiores le vuelven a encargar la formación del noviciado. San Luis Bertram alcanza fama de santidad y de hombre de Dios en todas las clases sociales. Mantuvo también correspondencia con Santa Teresa de Jesús y San Juan de Rivera, arzobispo de Valencia. Después de una larga y penosa enfermedad, muere en su ciudad natal, un 9 de octubre de 1581. Ahí tenía 55 años de edad. Fue beatificado por Pablo V el 19 de julio de 1608. Y 63 años más tarde, el 12 de abril de 1671, fue canonizado por el Papa Clemente Víez. San Luis Bertram fue un excepcional maestro de novicios y formador de religiosos, misionero y predicador popular abnegado. Hombre de profunda cultura eclesiástica y creador de toda una escuela de espiritualidad religiosa. Muy bien chicos, como pudimos escuchar esta breve biografía de este santo. ¿Cómo se llamaba el santo que acabamos de hablar? Alguien que me dio el nombre. ¿De qué santo estábamos hablando chicos? Nadie, están todavía dormidos. San Luis de Beltrán. San Luis de Beltrán, muy bien, gracias Ariadne. Entonces, cada día hemos aprendido sobre un nuevo santo, ¿no? Y este santo tiene muchas virtudes, el que acabamos de escuchar. Porque nos mencionaba que era quien encaminaba a las demás personas que sean misioneras o misioneros. También él luchó tanto por ser un sacerdote y lo hizo. Entonces, todas esas virtudes que tuvo este santo, también nosotros las podemos aplicar en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Entonces, chicos, para culminar la oración del día de hoy, vamos a pedir a nuestra Madre Santísima diciendo Sagrada María. Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia a pasar este día voy. No permitas, Madre mía, por tu inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal y mora sin confesión. Y vos, como mi buena madre, dame tu santa bendición. Y todos la recibimos el día de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos, damos por concluida la oración. Vamos a empezar la prueba correspondiente, que es la evaluación de Maná el día de hoy. Los estudiantes que no han encendido la cámara, por favor, enciendan la cámara. Toda la oración han estado con la cámara apagada. Estudiante que yo lo ponga en sala de espera no da la prueba y la da en la tarde. Porque no es posible que tengan la cámara apagada desde el inicio de la oración. Ok, voy a proceder a tomar lista. Ávila. Ávila Zahid. Ayala. Presente. Ok, Bajaña. Presente. Vaque. Presente. Bravo. Carlos. Presente. Carreño. Presente. Chiluisa. Coveña. Coveña. Presente. Cruz. Presente. Delgado. Presente. Bueno, nadie me puede poner asistencia. Cariño. Presente. Freire. Presente. Guerrero. Guzmán. Presente. Herrera. Presente. Holguín. Presente. Holguín. Presente. Jiménez. Presente. Lamilla. Presente. Presente. López. Presente. Manzano. Presente. Méndez. Méndez. Montes. Presente. Muñiz. Muñiz. Onofre. Pacheco. Presente. Mi hijo no freguido en el chat. Presente. Sí, gracias. Panchana. Presente. Pérez. Pérez. Presente. Ramírez. Presente. Rosado. Sanguinés. Presente. Saylor. Tomala. Presente. Vargas. Presente. Veintinilla. Presente. Verde Soto. Presente. Vinuesa. Presente. Zambrano. Presente. Bien, chicos. A las ocho y veinte exactamente está programada la prueba de maná. Lean bien las instrucciones. De contestar de opción múltiple. También hay una pregunta que es unir. También hay otra pregunta que es de respuestas múltiples y solamente son siete preguntas. Claro que pueden apagar la cámara, pero una vez que ustedes estén dando el aporte, los estudiantes que me están inscribiendo por internet. Pero no es posible que desde que se conecten a las ocho y dos de la mañana, ustedes ingresen con la cámara apagada. Así que en este momento voy a retirar a los estudiantes que están con la cámara apagada y ya voy a conversar con sus representantes por interno. No van a dar la evaluación del estudiante Kexia Muñiz, ni Yaret Baque, ni Víctor Delgado. No van a dar la evaluación del estudiante Kexia Muñiz, ni Yaret Baque, ni Víctor Delgado. Entonces, el que me indicó fue John Cruz, que va a apagar la cámara porque está dando en celular. Sí, John puede apagar la cámara. ¿Ya la podemos revisar? Sí, ya, si me confirman, sí, ya está habilitada para que ya ustedes empiecen. Ya está. Sí, está habilitada. Ok, chicos, empiecen. Ok, chicos, empiecen. ¡Gracias! 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 Mi hija terminó la prueba. Sí, sí estuve chequeando ya la ha culminado usted y también Victoria Coveña Chicos, una indicación en los siguientes estudiantes que yo voy a mencionar luego que se acabe la primera reunión esta de aquí se vuelven a conectar conmigo un momento entonces escuchen muy bien Fernando Bajaña López Carreño Pacheco Panchana Ramírez Bravo Ventimilla Sanguinés Tomala Vargas y creo que Taylor no está entonces en lugar de Taylor se va a conectar Vinuesa porque no está entonces esos estudiantes se vuelven a conectar unos cinco minutos conmigo luego que acabe esta reunión Vaya terminó la puerta Ok ahí deben de esperar un ratito hasta que culmine la la reunión conmigo Gracias Gracias. 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 Muy bien, sí, ya recibí al parecer sí estaba muy fácil la prueba. Estoy viendo que la mayoría está obteniendo un puntaje muy satisfactorio, entonces acá ya me están indicando sus calificaciones. Gracias. 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 Bye. 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 ا Remember tomorrow. Chao, Anaís. Chao. Chao. Chicos. Los que mencioné se vuelven a conectar.